Hola, muy buenas a todos, aquí Tokio y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a uno de los mejo... No, hoy no vamos a reaccionar a uno de los mejores jugadores, hoy vamos a reaccionar a una persona que está en hierro. Quiero entender qué narices es lo que pasa en hierro, así que he buscado un gameplay de un pibe que es hierro y voy a aprovechar para verlo, reaccionar, reírme si me tengo que reír y dar consejos de qué cosas tiene que hacer mejor. Y esto quizás, aunque la mayoría de vosotros seguramente no seáis hierro, supongo que seréis por lo menos, por lo menos bronce, mamones. Os daré algunos consejos y estoy seguro de que alguno os servirá, así que sin más relación, vamos con el vídeo. Vale, chavales, aquí tenemos al chaval, el pibe se llama... Vagas Karamiz, creo que es de... creo que es de India, si no me equivoco, con los héroes y tal. Es hierro 3, entonces está ya a punto de salir de hierro y es nivel 40, entonces ha jugado el chaval, no muchísimo, pero ha jugado. Es decir, que es hierro, poco a poco va mejorando. Bueno, juega Reina, él es... ah no, él es el Chamber. Vale, se ha picado un Chamber, no he visto nada de él. El primer error es que tiene los gráficos en alto, ¿vale? No sé a cuántos FPS va, no lo tiene puesto, pero tiene los gráficos en alto, entonces no le irá muy bien. Vale, yo creo que no le irá muy bien a nivel AIM y demás, es decir, FPS, eso te lo baja mucho. Está jugando un Chamber, me molesta no poder ver el mapa porque no puedo ayudarle, pero bueno, por lo que veo, tiene el TP de aquí a A-Heaven. Esto no está mal, ¿vale? Juega al contacto de la trampa. Vale, salta a la trampa, le dispara, juega como ratita. Y aquí sale, recarga, no era necesario recargar, le quedaban todavía 6 o 7 balas. El AIM, bueno, un poquito esto, pero bueno, no está del todo mal, ¿no? Aquí vemos a su colega Ralt, que está en un 1 contra 2. Ralt no parece ser tan hierro, ¿eh? Ralt acaba de ajustar la cabeza, no va mal. Apunta bastante mal porque no tiene un crosshair placement alto y tal, pero ha apuntado muy bien. A FK, es posible que haya perdido la ronda contra una FK. Es posible, sí que puede ser, ¿eh? Vale, siguiente ronda, está defendiendo. Eso está mal porque no tiene información de si entran o no. Joder, tremenda torta que le ha pegado el Neviana. Buen flick. A ver, la información supongo que la sacará con la trampa, pero se le ha podido colar el Brimstone, así que la trampa no está bien puesta. Aquí con la Sheriff está disparando quizás un poquito rápido de más. Bueno, tercera ronda, veis que no tiene dinero, ¿vale? Esto es un error, esto quiere decir que no está haciendo bien la economía, porque en tercera ronda debería tener pasta. ¿Por qué no tiene dinero? No lo sé, porque aquí solo tiene una Sheriff. Supongo que se ha comprado, no se ha comprado nada más, no sé por qué no tiene dinero. Igual sí que tenía dinero y ha decidido comprar Spectre y Low Armor. Esto es un error, ¿vale? Normalmente tenéis que comprar Full Armor y una Bandal en tercera ronda. En tercera ronda tenéis que tener dinero para eso. Pibe juega como rata todo el rato a que su trampa salga y luego sale él. Esto está bien cuando eres un centinela, pero tienes que intentar ser un poquito más agresivo cuando eres un Chamber. Coger información con los TPs y lucharlo, ¿no? De hecho, creo que no lo he visto teleportarse en ningún momento. Veis que una cosa que hace muy bien, y esto sí lo voy a decir, disparar, ¿no? Es que va rotando mucho de la posición en la que juega. Esto está bastante bien, ¿eh? Esto es algo que no mucha gente lo hace, incluso en los más altos la gente suele jugar en su confort spot, ¿no? El sitio donde yo estoy cómodo jugando, el sitio donde yo sé que voy a matar o que sé matar, ¿no? Entonces, él sí que va rotando de un lado a otro y va cambiando de un sitio a otro su posicionamiento. Eso está bien. Aquí el cross-space está como un poco loco y tal. Más o menos, ahí mea bien. Error, agacharse y pegar la ráfaga es un error siempre. Bueno, no siempre, pero la gran mayoría de las veces y sobre todo en estos celos, ¿no? Porque le haces fácil el que te pegue en la bala. Bueno, está jugando Phantom. Aquí le ha pegado la bala a la Sage. Aquí no tiene el TP porque se ve que se ha tepeado hacia el Bow y tiene bomba. Aquí tiene que dejar de correr, ¿vale? Es decir, aquí tiene que calmarse. Ha conseguido su kill. No sé si sabía que estaba el Fénix ahí, pero tiene que calmarse, ¿no? Correr tanto, ¿no? Es decir, chilear un poquito. Bueno, esa kill yo definitivamente es hierro, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Madre mía lo que te puedes encontrar aquí! Aquí está pusheando B. Ha cambiado a B. O porque igual es porque es final de ronda, ¿eh? ¡No saltes, hombre! Y se lo carga. ¡Qué locura! ¿Por qué va siempre con mitad de armadura? Aquí ha comprado full arma. Míralo, terrible rata siempre con la trampa, ¿eh? Bien, eso está bien hecho. Salto del ángel. Lo matamos. El Fénix se nos ha escapado porque han puesto el muro y no podíamos verlo, pero está bien. No lo ha jugado mal, ¿eh? Pero corre como demasiado en general. Se le escucha mucho este tío. Fijaos que no controla el recoil. Tiene que bajar un poquito más la mira. Ya vuelve a su cajita, a la cajita. Macho, la maceta esta tienen que odiar al pibe este, ¿eh? Porque yo creo que no lo limpian ni para atrás. Eso es el de coin. Muy bien, muy inteligente. ¡No, no salgas que hay una ulti de Fénix! Está bien intentado, ¿eh? Tiene trampa, supongo que tiene planteado tepearse. Bien, eso está bien pensado. Sale, hace la... Eso está muy bien, ¿eh? Es decir, a nivel fundamental de fundamentos de... Oye, hay una trampa de kill yo y voy a intentar hacer una kill y me tepeo. ¿Veis? El error normalmente suele ser que... ¡Hostias! ¡Buena mocha! Suele ser que asoma, se agacha y asoma. Y ya pega la bala. Y ganará o perderá, pero siempre se agacha y asoma. Le va mejor con la Odín, bro. Con razón no das con la Odín en estos... Madre mía, qué tío, macho. A ver, el pibe no tiene como super mala aim. Es verdad que no sabe controlar el recoil de las habilidades. Reaccionar a la flash es complicado de estos celos. Pero no tiene como super mala aim. Tiene el cross... Lo que pasa es que el error de estos celos yo lo que veo es que la aim se mueve demasiado. Como que la mira se mueve demasiado y no siempre con un propósito. ¿Veis dónde está? Es como que la mueve demasiado para los lados. No tiene muy claro dónde puede estar el enemigo. Y eso es algo que suele ser un error de principiantes, ¿no? Cuando ya llevas jugando muchas horas, ya sabes dónde tenéis que poner la cross. Y tenéis que pasar del punto 1 al punto 2 al punto 3. Lo que os comenté en el vídeo de los ángulos muertos hace ya bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí está jugando full ratilla. Madre mía, el pibe es un gorrino, ¿eh? No te voy a mentir. Hierro no sé, pero guarro un rato. Bueno, está Sage. Aquí, por ejemplo, la Sage. Oye, eso está muy bien, lo de moverse. Se iba a decir, el error es no moverse después de hacer una kill. Tenéis que moveros un poquito para que no os hagan prefire, ¿sabéis? Moveros un poquito. Izquierda derecha, izquierda derecha. No os quedéis parados nunca. Eso es horrible. Aquí acaba de hacer ruido. Creo que el tío está haciéndose como el... Claro, evidentemente, si tú haces ruido ahí, si intentas ir en silencio, no puedes poner un teleport. Porque solo escuchas a otro de mi equipo y te suelta un guantazo. Aquí ha hecho ruido también. Bueno, ese Brimstone tiene el tiempo de reacción de mi abuela, macho, de 97 años. La leche. Aquí otro error es el hacer ruido y no hacer ruido. Ese es un error que le suele pasar a mucha gente, que es han hecho ruido y luego shiftean. Es decir, una vez has hecho ruido, ya da igual que haga ruido, porque ya saben dónde estás, ¿no? Entonces, o shifteas o haces ruido. Pero no hagas una mitad de ambas, porque en el momento en que haces un paso, ya es suficiente para que el otro equipo sepa dónde estás. Entonces, si has dado uno o dos pasos o has matado a alguien, corre, reposiciónate y piensa en cómo moverte a otro spot para poder seguir matando, ¿no? Pero no shiftees, porque ya saben dónde estás y no shiftees y corres y shiftees y corres. Porque no ayuda, ¿sabéis? Es decir, es o uno u otro, pero no ambos. Yo creo que su mayor error es que a la hora de disparar es eso. Se agacha, ¿veis? Que se agacha, se queda estático y pega la ráfaga. Entonces, es algo que te cierra mucho. El piba primero, ¿eh? Hierro 3, se nota que es el bueno del equipo. Es el hierro carry. ¡Bueno, tremendísima bala! Nada mal, esa ha estado bastante bien. Buen flip. Aquí no se puede poner el TP. Se ha puesto el TP muy atrás, que no le sirve para nada, porque solo se puede TP a B main. Aquí lo que tendría que hacer es recoger el TP atrás y pushear. Bueno, aquí, coger el orbe tampoco creo que sea lo mejor, realmente. Porque quedan dos rondas y no sé cuántos puntos de ulti le quedan. Vale, si hay que están under, lo que no parece saber es que la ulti de Astro no atraviesa. Aquí, bueno, error de planteamiento del duelo, porque lo ha visto en under. Tiene que abrir mirando la derecha. Pero bueno, está bien. Y parece que la van a ganar, ¿eh? Parece que va a ganar nuestro amigo Rald. Va a cascarcar... Mis... Va a cascaramiz. Aquí está con la Odín como tremendo gorrino. No tiene súper mala aim, ¿eh? Es decir, movilidad, mecánicas y tal, sí que le faltan muchas. Pero con la Odín el tío mata de lo lindo, ¿eh? Menudo gorrino. Está en overtime y saca a la Odín. Buah. Esto es carne de report para el Tito Soccer, ¿eh? Pero bueno, este reposicionamiento está muy bien, porque no ha hecho ruido a la hora de reposicionar. Se ha matado a alguien y se ha reposicionado sin que le vean. Eso está muy bien. Se quedan uno contra dos. Ya ha sacado la Odín. Y claro, ya todo el mundo está sacando Odín diciendo... Este cerdo está jugando Odín. Míralo que juega con Odín dentro de humos. Madre de Dios lo que me estoy encontrando. ¿Esto qué es, tío? Aquí ya se ha roto. Aquí ya la lobby se ha convertido en full hierro. Antes era como... Bueno... Intentamos jugar bien, tal, no sé qué. Aquí ya han dicho una mierda. Voy a ganar, voy a sacar todo Odines y a chuparla. Bueno, la astra esta. Bueno, que este tío lleva la mira de full. Cámbiate la mira, crack. Ay, 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 ay. Pero defusa... Ay, que se la defusan. Ay, se la defusa. No me lo puedo creer. Bro, ¿qué es esto? Y se lo hace. Y el Yoru... ¿Es el Yoru? Ah, sí que es el Yoru, que está FK. Eh... El Yoru está FK, ¿no? Entonces han ganado ya. Madre de Dios y del amor de Cristo. Vagas Karamiz. Has ganado el FK. Ese te ha venido, vamos. Y dice... Bueno. Y dice... Eh... Madre mía. Madre de Dios y del amor hermoso. Bueno, chavales. Eh... Esto es un gameplay de hierro. La verdad que... Me duele un poco la cabeza, un poco de verlo. Están todos en esquinas aguantando. Pushean todos juntos. Este tío juega full warro. Sacan la Odín. No sé qué está pasando. Hierro es otra cosa. Hierro literalmente es otro putísimo mundo. Pero bueno. Ha estado guay. Espero que os haya molado el vídeo. La verdad. Espero que os haya gustado ver una reacción a un gameplay distinto. Eh... Pero bueno. La verdad que me gustaría ver como una recopilación de momentos en hierro. Y comentarla. O simplemente entender qué mierda pasa en hierro. Eh... Así que nada, chavales. Si... Esto ha sido todo. Si queréis saber más de mí. Soy Zoker en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!